Preservar la vida de estos pacientes tiene que ver con el acceso a hemodiálisis. Ellos padecen problemas renales crónicos que exigen filtrar las toxinas y el agua de la sangre. Tenemos en este momento tres salas de hemodiálisis funcionando en nuestra provincia. Nos encontramos con el Hospital Celia Sánchez Manzanillo, el Hospital Céspedes acá en Vallada, el Hospital Calmo de Céspedes y el Policlínico David Moreno de Santa Gita en el municipio de Gibón. Según estudios, se aprecia un alza de esta patología. En nuestra provincia no está exenta y tenemos aproximadamente un número por encima de un 30% del que habíamos tenido en años anteriores. Está producido fundamentalmente por dos patrones. Uno es el envejecimiento de la población, es decir, estamos recibiendo pacientes con más edad a los servicios de diálisis. La diálisis está abierta para todo paciente que la necesite y la edad ya no es un impedimento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, después de la COVID, muchas enfermedades que estuvieron ocultas en algunos pacientes u otras que ya la tenían, lo que sucedió fue que se descompensaron y apareció también un número importante de pacientes que no tenían diagnóstico de esta enfermedad de base o de la insuficiencia que nadie ha establecido. Para asegurar la vida de los pacientes que residen en zonas intrincadas, cerca del Hospital Céspedes, está la casa del nefrótico con más de una veintena de camas. Los fines de semana, cada 12 días, el taxi me lleva por la mediodía y me recogen el lunes. Me he sentido bastante bien, he mejorado un 90% y tengo buena atención. Y ya yo llevo seis años aquí. Las tecnologías de estos equipos son caras y el bloqueo las encarece. Estamos en un momento bastante bueno en lo que es la provincia. Tuvimos la oportunidad de recibir un préstamo blando, que es como se le dice, un crédito blando, por un banco francés que nos dio la posibilidad de comprar un número importante de riñones artificiales. Ya tenemos los riñones que están instalados, que están funcionando, pero los insumos que necesitamos se siguen comprando en el exterior. Que antiguamente se compraba mucho más cerca, ahora estamos comprando prácticamente en Europa y entonces se convierten en mucho más costosos. Los catéteres de hemodiales que estamos recibiendo prácticamente se están comprando al día a día. No tenemos proveedores establecidos a largo plazo que nos permitan mantener unos costos más reducidos. Ariadna Corrales, de Boyarriba por más de 20 años, tiene que recibir este proceder. Gratitud al colectivo, lo reafirma. Gracias al hemodiálisis críe a mi hijo, que es lo más grande que tengo en la vida. Y he disfrutado a mi familia. Yo me siento aquí como en mi casa. Aquí yo tengo hermanas y papá y mamá también, porque los médicos viejos fueron los que me recibieron que aún están ahí. Los pacientes dependientes del servicio de hemodiálisis saben de la importancia de la tecnología. Pero más allá, validan la actitud de entrega y aprecio por preservar la vida de enfermeras, médicos y personal. Teresa Armesto, Canal Cubano de Noticias. Gracias. Gracias.